Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, hoy vamos a hacer unos panes redondos que son típicos para Rosh Hashanah. Vamos a empezar acá a partir de este punto, cuando ya hemos dejado leudar la masa una primera vez. Esta es básicamente la misma receta que está en el video anterior. Entonces, la jala básicamente es el pan típico del Shabbat, pero esta vez vamos a usar la misma masa y vamos a hacer panes redondos para la fiesta. Bueno, quería darles un tip adicional y es que, como ustedes saben, no todos de pronto contamos con la gramera para medir los 600 gramos de harina. Hay una forma más práctica de hacerla que nos da más o menos la cantidad de harina que tenemos y es usando la taza medidora, la taza con la que vamos a medir el agua. Esta es una taza de 250 mililitros. Entonces, la harina se puede medir con esta, serían cuatro tazas de harina, pero hay algo que es importante. La harina no la podemos medir y presionar, porque si hacemos esto vamos a llenar, obviamente la taza la vamos a, como a generarle que obviamente nos, nos... se llene más, que tenga más volumen, entonces nos va a medir más de los 600 gramos. Entonces, la forma de medir la harina adecuadamente es, llenamos la taza, bien sea con el dedo, con un cuchillo o algo, simplemente la llenamos y pasamos el borde para que nos mida la taza al ras. Si es una taza no puede ser ni más arriba ni más abajo, pero es importante entonces no hacer esto que les estoy diciendo. Que a veces tendemos a medir algo y presionamos. Entonces, si hacemos esa presión, realmente lo que vamos a estar es midiendo mayor cantidad. Entonces, les recomiendo eso, es digamos que una forma más fácil de medir los 600 gramos en caso de que no cuenten con la gramera. Entonces, que la harina esté suelta en la bolsa, en el paquete, yo suelo comprar por cantidades, entonces las embolso más pequeñitas en esta para que manejarla más fácil. Pero entonces, o compran las dos bolsitas de 500 gramos o la de kilo, como sea, entonces ya saben, simplemente llenan y pasan el cuchillo y así garantizamos que la medida nos quede más o menos los 600 gramos. Si presionamos, miren, si yo presiono aquí la medida, entonces ella todavía le sigue cabiendo más cantidad de harina, entonces vamos a terminar poniéndole más harina y vamos a terminar con un pan duro, seco o incluso que les cueste trabajo integrar la masa porque como ya les había dicho en el primer video que hicimos, esta es una masa muy elástica y muy húmeda pero al final se nos deja trabajar bien y hornea muy bien y pues no tiene problemas con que se deforme, pierda la textura del pan. Pero si le ponemos mucha harina, sí nos va a quedar un pan seco, una miga no tan suelta, sino más bien como casi un calado. Entonces es importante eso. Respecto a las otras medidas, entonces recuerden, la cuchara, cuando hablamos de una cuchara hablamos de esta medidora que nos dice que son 15 ml. Eso es una cuchara o una cucharada y cuando hablamos de cucharaditas estamos hablando de esta mediana que dice que es teaspoon y tiene 5 mililitros. Entonces esta es la cucharadita o la cucharadita y lo mismo, cuando medimos no nos sirve que miramos así y que nos quede sobrepasando el borde, sino que lo que hacemos es pasamos el dedo, el borde, el cuchillo o algo y nos queda así al ras. Esto es importante porque si no vamos a estar pues obviamente poniendo más medida de la que nos dice la receta. Entonces siempre pasamos el dedo sin presionar y ya ahí nos queda la medida adecuada. Bueno, entonces la mezcla que hicimos en el video anterior nos da aproximadamente para hacer dos jalots de un tamaño mediano. Entonces esa mezcla la vamos a dividir en dos y lo primero y más sencillo que podemos hacer para tener un pan redondo es usar un molde de torta, un molde redondo, simplemente lo pincelamos con un poquito de aceite, todo el molde y lo enharinamos. A mí me gusta más usar para esta parte más bien harina de arepas. ¿Por qué? Porque si usamos la harina de pan normal el pan nos va a absorber esa harina y puede que nos quede un poquito durito. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es enharinar el molde, creo que todos hemos visto a la mamá. Y como se enharina un molde de tortas no tiene así mayor misterio. Y simplemente ponemos la masita ahí a descansar, ella nos va a llenar el molde y lo horneamos en este molde y pues nos va a salir un pan redondito así como sin mayor complicaciones. Hay otras formas de hacer ya con más diseños o con formas más bonitas, entonces vamos a intentar hacer algunas de esas más bien. Bueno, entonces ya seguimos. Bueno, entonces una de las formas más básicas que podemos hacer un pan trenzado es básicamente, entonces cogimos nuestra porción de masa, la estiramos hasta que tengamos tres leños. De manera que sean más parejitos, que sean todos como del mismo tamaño, de la misma forma, que no quede uno más gordito que otro. Entonces vamos a hacer los tres leños. Va uno. Va otro. Y va el tercero, ahorita los estiramos. A veces la masa se pone como dura, como tensa y no es fácil estirar. Entonces la dejamos descansar un poquito, como para que el gluten otra vez afloje y ahí si la volvemos a estirar, ahí ya nos va a dar como el largo que queremos. Porque si la hacemos a la fuerza, no, 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 va a ser difícil trabajarla. Entonces, si ven, ya la dejamos estirar, descansar un poquito y ya es más fácil estirarla. Entonces ya reposa y ya nos deja trabajarla más sin hacerle tanto, tanta fuerza. Más o menos que tengan, pues, el mismo tamaño. Y lo que vamos a hacer es la trenza llámica, ¿sí ven? Entonces ella suelta bastante cuando ya la dejamos estirar un poquito. Entonces vamos a hacer la típica trenza. Creo que, pues, no tiene mayor ciencia. Es de tres leñitos, arriba, abajo y arriba. Entonces tenemos un pan trenzadito normal, una trencita normal y lo único que tenemos que hacer es empezar a envolverla sobre sí misma. No muy apretado para que le demos la opción a la masa de crecer y obviamente que el pan no nos vaya a quedar, que no se nos como explote por la masa o que no nos crezca bien. Aquí es, esta es muy básica, muy sencilla y tenemos un pan como con, redondo, como con una decoración bonita. La punta, la punta que nos sobra la vamos a meter debajo del pan porque si la dejamos sobrando ella va a crecer hacia afuera y nos va a quedar ahí como, como si fuera, no sé, una crispeta que explota. Entonces siempre la puntica va debajo del pan y así el propio peso lo sostiene y nos deja, y nos deja la forma bien bonita. Entonces podemos hacerlo como ya les mostré en el molde de torta que pues básicamente nos va a ayudar a conservar la forma y si no lo ponemos simplemente en una bandeja. Si ustedes no tienen de este tipo de tapeticos no se preocupen, lo que pasa es que obviamente pues este tipo de cosas nos hacen más fácil la vida. Simplemente, si tenemos solo la bandeja, lo mismo, la aceitamos con una gotica de aceite, no tiene que quedar empapado y le rociamos un poquito de harina. Lo mismo les repito, prefiero que sea harina de la de arepas. Y ya entonces, pero como yo sí tengo pues este tapetico, simplemente lo dejamos ahí ya quietico y él va a crecer y va a pues mantener la forma porque pues la masa tiene la suficiente fuerza como para mantenerse y no, pues no es para ramarse ni perder la forma redondita. Bueno, hay otra forma de hacer el trenzado, entonces lo que vamos a hacer es dividir nuestra masa primero en cuatro y después en ocho, es decir, por mitades, hasta que tengamos ocho porciones. Vamos a empezar a estirarla y para esta sí necesitamos que sean más bien varitas delgaditas. Entonces vamos a proceder al estirado, ya bien sea sobre la mano, bien sea sobre el mesón, como les quede más práctico. Y cuando las tengamos, entonces vamos a ver ese trenzado. Bueno, en este momento cuando estiramos la masa, sí es obviamente más aconsejable usar la harina de trigo, ¿no? Porque si le ponemos la harina de maíz, nos va a sellar la masa y va a hacer que sea mucho más difícil trabajarla. Pero la idea no es que quede completamente saturada de harina, porque si nos absorbe la harina de la masa, es lo que ya les decía, entonces nos va a quedar de pronto un poco más duro el pan, porque pues obviamente todo esto es harina con la que no cuenta la receta. Entonces un poquito como para que nos quede enharinado el mesón y no se nos pegue, lo suficiente como para rodar la masa de manera suave, que no nos quede pegado en el mesón. Ya que tenemos las ocho varitas, lo que vamos a hacer es que vamos a formar, como con cada dos varitas, vamos a formar un leño para nuestro tejido del pan. Entonces las juntamos de dos y ahora entonces las acercamos un poquito, entonces una arriba y una abajo. Básicamente el tejido del pan es eso, arriba, abajo y arriba. Entonces tenemos así estas. Estos leñitos, como este cada par, puede tener dos, tres, cuatro, tantas como quieran y tengan paciencia para hacerlo, o puede ser uno solo grueso. Entonces ahora el tejido es, vamos a empezar acá con esta. Entonces esta pasa para abajo, la siguiente entonces esta pasa para abajo, esta pasa para abajo y esta pasa para abajo. ¿Listo? Y ahora nos devolvemos. Entonces con la que empezamos, recuerden fue esta, entonces ahora arriba, 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 arriba. Y estas puntitas entonces tratamos otra vez, a ver, alcanzamos a hacer, vamos aquí en este sentido, entonces volvemos y nos devolamos. Este, este si nos alcanza, si tienen más largo el pan, si decidieron hacer uno solo en lugar de dos. Y ya entonces estas puntitas, como siempre van debajo del pan, para que el pan, el peso mismo de la masa, nos lo selle, no nos vaya a quedar ahí como, como un pan estrellado. Entonces, listo. Ya tenemos la forma, lo mismo, lo ponemos en la bandeja, es la ventaja de este tipo de, de tapetes, es que no necesitamos ponerle nada más, para que no se pegue. Entonces, como ven, miren, ya este, está creciendo, y nos mantiene la forma circular, y este pues, también debe mantenerla, pero nos queda, un trenzado diferente. Bueno, y finalmente tenemos nuestro ya, conocido, vaca. Entonces, vamos a hacer, pues el paso final, que ya conocen, es el estirado de la masa, porque como, ese pan, se parte por la mitad, y tiene unas vetas, y eso también tiende a verse muy bonito, cuando se hace redondo. Entonces, vamos a pasar a estirarlo, y a hacerlo, de manera circular, como para, tener una opción adicional, para Rosh Hashanah, ese se podría, pues, rellenar de chocolate, que es como el tradicional que hicimos, recuerde también que hicimos el transicional de canela, y a ese de canela, se le puede poner manzanas, y entonces, tendría como un toque especial, pues, como aludiendo a la fiesta, se le puede poner la canela, el mismo relleno de canela, con manzanas, nueces, y, algo de miel, si lo quieren, un poquito más dulce. y aquí estamos, en la parte favorita, de nuestros hijos, que es, el relleno de, entonces, pónganle, ya saben, ponen el chocolate, y lo aplastan un poquito, para que se pegue, en el, en la masa, entonces, esta es una plancha, más o menos, de 30 por 40, estiramos el, la masa, esta vez, estamos usando, chocolate, de, del que viene en bloque, y lo rayamos, y lo pegamos acá, no usamos chocolate, del de untar, que habíamos visto la vez anterior, sino simplemente este, igual este funde, y también le da sabor rico al pan, y no, no cambia mucho, la textura, y ahora entonces, vamos a pasar a enrollar, entonces, ya saben cómo hacemos, ¿cierto? con mucho cuidado, lo levantamos, lo levantamos, y empezamos a enrollarlo, sin apretarlo, simplemente dándole la vuelta, sobre, sobre el mismo, eso es, ya si no está pegado, el barro, no, solito, listo, muy bien, tenemos entonces, que estamos trenzando el pan, cuando está relleno de chocolate, hay una parte, que es como esta de abajo, que está lisa, sin romper, esa es la que siempre, debemos procurar, que nos quede debajo, cuando trenzamos, y que la parte de las vetas, quede como boca arriba, por así decirlo, porque si esto, nos queda así al revés, obviamente, el chocolate se va a fundir, y se va a hacer un desastre, cuando se esté asando el pan, se nos va a quemar, entonces, procuremos siempre, que la parte lisa, la parte sin romper, la parte que está sellada, quede debajo del pan, y las beticas, todas nos deben quedar encima, bueno, y acá tenemos entonces, dos opciones, o enrollamos el pan, sobre sí mismo, como hicimos con el pan trenzado, o nos ayudamos, del molde de torta, muchos de nuestros moldes, traen este, como este editamento, entonces nos va a ayudar, a que el pan, tenga un circulito en la mitad, que para arroz, hashana, también podemos, obtener el pan completo, en círculo, o que sea como una tipo de argolla, como lo que aquí llamamos, un roscón, entonces, ya entonces, ya es decisión, y pues depende obviamente, de lo que tengamos a la mano, entonces lo podemos enrollar, sobre sí mismo, y ponerlo sobre, la bandeja, o sobre el papel siliconado, o sobre el, el tapete de silicona, o todo, entonces siempre enharinadito, si vamos a usar un molde, o papel, el que es como papel mantequilla, encerado, que se usa para, para hornear, a ese papel, hay que ponerle harina, porque ese, es un papel, que es más antiadherente, que no es antiadherente, es un papel que sirve, para aislar las grasas, o para envolver comida, para que no nos engrase, el empaque, ese papel realmente, no es antiadherente, entonces si están usando, el papel siliconado, que es este, típico papelito, como papel mantequilla, que usábamos, para hacer los mapas, cuando estábamos en el colegio, en otros tiempos, entonces igual, por favor, pónganle harina, para que el pan, no se le pegue, o si no, entonces pues ya tenemos, el tapete de silicona, que les mostré, que es mucho más eficiente, o esto es moldecito, entonces también, hay que enharinarlo, aceitarlo y enharinarlo, para que no se nos vaya a pegar, entonces, vamos a ver, como nos quedan, después de dejarlos crecer, otra vez, recuerden, esta es una masa, que necesita doble leudado, entonces ya, la estamos dejando crecer, como ven, estos dos, que hicimos al principio, ya están creciendo, ya llevan su proceso, de crecimiento, son aproximadamente, 45 minutos, los otros entonces, me los vamos a dejar crecer, y ya después, a lo reír, bueno y finalmente, otra forma, mucho más sencilla, que tenemos de hacer un pan, los hashana, es otra vez, cogemos nuestra masa, la dividimos en porciones, y, lo que vamos a hacer, es con el molde, otra vez, enharinado, simplemente vamos a hacer, bolitas, ellas van a crecer, se van a juntar, pero de todas formas, van a mantener algo de su forma, y, bien sea que lo hagamos, así en el molde completo, o que usemos el, el aro que les mostré anteriormente, pues vamos a tener un pan redondo, y pues obviamente, cada como, forma que tiene esto, pues, nos va a generar, algo de, como de, pues como de terminado bonito al pan, o también lo podemos simplemente poner sobre este, y lo ponemos así, y lo ponemos así, ya lo dejamos leudando, ya lo dejamos tranquilo, que descansa, que crezca, va a tomar forma del molde, nos va entonces, recuerden que todo esto hay que, aceitarlo, enharinarlo, para que no se nos pegue, después el pan es un desastre, y vamos a tener entonces, el pan como, en forma de corona, que es lo que nos permite, este tipo de, si no tienen esto, eh, bueno, esta tacita pronto es muy grande, pero hay, eh, que sea resistente al calor, no todos los, 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 utensilios de cocina, son resistentes al calor, entonces uno que sea resistente al calor, también se aceita, se pone la mitad, y ponemos entonces, alrededor de él, y obviamente, y pues el pan, va a crecer alrededor del, del recipiente, la mayoría de tacitas de sembrada mica, son resistentes al calor, igual pues, vale la pena asegurarnos, para no tener un desastre, pero en principio, todas son resistentes al calor, entonces simplemente se aceita, y se pone, bueno, ya pasaron los 45 minutos, en los que dejamos crecer nuestro pan, como pueden ver, entonces, si mantuvo la forma, si mantuvo como el diseño que le hicimos, están redonditos, y ahora, entonces pasamos al último paso, lo que tenemos que hacer, antes de meterlo al horno, como ya les había mencionado, hay que pintarlo con huevo, aquí está, entonces, pero hoy, solo vamos a pintar uno, porque quiero mostrarles, como queda, el otro pan sin pintar, este paso, aunque parece, pues, pues, es irrelevante, la verdad, si nos cambia mucho la textura, y el acabado del pan, entonces, vamos a dejar uno pintadito, para que puedan ver, como nos queda, que es normalmente, como lo dejamos, que es un pan dorado, es un pan brillante, y el otro, que dejamos sin huevito, nos queda con un acabado, más mate, más opaco, y tiene más, como, la presentación, como de un pan artesanal, entonces, también es muy bonito, ese acabado, entonces, pero quería, como mostrarles a ambos, para tener la oportunidad, de compararlos, porque, pues, no es, es como mejor, verlo, y, obviamente, para, para decorarlo, para darle un finalizado, le podemos poner, algunas semillas, entonces, yo tengo acá, semillas de ajonjolí, se las, bien pueden estar tostadas, antes de ponerlas, o simplemente, así como vienen blancas, y pues, ya en el, en el horno, ellas terminan de, de dorarse, también le podemos poner, unas de amapola, y esas también le dan, un terminado bonito al pan, como le dan más, y si al otro, se le quiere poner, pues, entonces, simplemente, no lo pintamos todo, sino que le hacemos, como un, solo un, un toquecito, con el huevo, para, pues, tener sobre que pegar, las semillas, o puede ser con agua, si es solo como para, para tener sobre, una superficie, sobre la cual, pegar las semillas, con miel, también se puede, entonces, así las semillas, porque cuando el pan, se cocina, y no, no tiene sobre que pegarse, pues las semillas, se van a desperdiciar, y se van a caer todas del pan, cuando salga del horno, se saca, se saca solo un toquecina, así como para, para, es como el pegante, pero no lo vamos a pincelar todo, para que veamos como el acabado, si es diferente, y entonces, estos panes, ya están listos, para ir el horno, hay algo que he notado, recientemente, y es que, bueno, de eso incluso, cuando alguien que sea físico, nos pueda explicar un poquito más, que conozca un poco más del tema, pero la altura de Bogotá, nos da tiempos de cocción, diferentes a las alturas normales, por ejemplo, donde se desarrollan las recetas, normalmente, pues estamos en 2.600 metros, más o menos, un poco más, un poco menos, hay quienes están, por ejemplo, en zonas rurales, también alrededor de la sabana de Bogotá, tienen un poco más de altura, entonces, esa diferencia, como entre el nivel del mar, y la altura de Bogotá, nos puede generar, también tener tiempos diferentes de cocción, entonces, es mejor estar a partir del minuto 30, pendientes de nuestro pan, si lo levantamos, y lo tocamos por debajo, ya no suena hueco, como coco, ahí ya está listo, a menos que les guste más dorado, más tostadito, pero corremos el riesgo, de que si lo dejamos hasta los 40 minutos, más o menos, que es lo que nos recomiendan las recetas, se nos puede secar mucho esta masa, esta masa sí es como, bueno, en general las masas, cada una tiene sus tiempos de cocción, pero a partir de los 30 minutos, ya es bueno que estemos pendientes, de cómo va el pan, porque si se nos queda mucho tiempo en el horno, uno o dos minutos más, créanme que sí hace la diferencia, en la textura, en el acabado de la masa, en que la miga nos quede húmeda, entonces, eso es importante, se los recomiendo, ahora, que, pues que he estado como más pendiente, del tema del pan, y la temperatura del horno, también es muy importante, porque uno suele olvidarse del pan, en el horno, y como, ya no sé si lleva 35 o 40, entonces, pongan una alarmita, los relojes, los teléfonos, todo, y nos permite estar pendientes de eso, y lo mismo, la temperatura del horno, 190, bueno, la diferencia, el horno también hace diferencia, y resulta que, por ejemplo, si tiene horno de convección, todos conocemos nuestro horno, y sabemos que, por ejemplo, calienta más a un lado que otro, o la temperatura no es realmente la que pensamos, entonces, hay que estar como muy atentos a ese tema, para evitar, o que quede sobrecocido y seco, o que nos quede crudo, y por dentro, después que lo saquemos del horno, entonces, se honda, y se aplaste, entonces, ya vamos para el horno con estos dos primeros, y vamos a ir, viendo como nos queda. ¡Gracias! ¡Gracias!